Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad con la presencia del vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy nos referimos a Sebastián Mealla, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Sebastián. Un placer Marco, gracias por la posibilidad de estar aquí. Bueno, una agenda agitada, vienen trabajando desde principio de año a full, a un ritmo impresionante, pero bueno, los resultados y el objetivo está a menos de 48 horas. Está bueno lo que decís, la verdad que estamos con mucho entusiasmo, siempre un inicio de exposición nos propone muchos desafíos y el llegar, siempre te diría que el día a día que va teniendo la exposición desde que empezamos a armarla, es impresionante cómo avanzan los stands, cómo van creciendo vos, te vas un día y al día siguiente el avance es grandísimo y bueno, desde ya ahora lo que viene es todo el ingreso de la gente, el movimiento, te diría la vorágine que tiene esta exposición. Creemos mucho en el tamaño de exposición que estamos haciendo, ahora la expo va a tener 200 stands, más de 200 stands, es un esfuerzo ya mancomunado. Sebastián, se está haciendo la expo en el marco de lo que es y que se viene traccionando el corredor bioceánico, hace poca semana también tuvimos la posibilidad de entrevistar a Joe Parkinson que vino a hablar sobre el corredor bioceánico y realmente qué oportunidad que tenemos los jujeños y ahora poder mostrar este potencial de Jujuy al mundo. Justamente ahora vamos a tener un stand del corredor en el marco de la exposición, esto también es inédito, es la primera vez que vamos a tener, como te comentaba, un stand, o sea, en ediciones anteriores, es más, inclusive en la edición 2022 también lo tuvimos a Joao y vinieron autoridades de los países que forman parte del corredor y es como un impulso que venimos dando siempre desde la Cámara, nosotros también creemos en las acciones que se pueden generar a través del corredor, las posibilidades que brinda, terminadas creo yo las obras de infraestructura, esto va a ser una gran posibilidad para toda la región. Bueno Sebastián, también se empieza a ver un síntoma realmente que lo veo como sano, como gratificante y como parte del desarrollo que también necesita Jujuy, esta inserción de las nuevas generaciones en la toma de esas instituciones tan importantes como son las instituciones intermedias, los colegios profesionales, esos aportes, te felicito, hoy estás como vicepresidente de la Cámara, seguramente en poco tiempo serás un presidente, lo hablé con Jorge, Jorge estoy cansado, tengo mi año, quiero descansar, la verdad que el trabajo que también hizo Jorge ha sido impresionante y está bueno porque ustedes están siguiendo esos pasos. Yo creo que Jorge es un líder innato en ese sentido y sobre todo la edición anterior para mí ha sido muy sorprendente el hecho de que la logremos armar en prácticamente dos meses o tres meses, coincido con vos de que hay una renovación también de la parte joven, bueno yo no sé si ya soy tan joven, ya han pasado unos cuantos años y realmente requiere mucha energía llevar una institución, es una labor que como bien sabemos es a pulmón, una dedicación, no tiene ningún tipo de retribución más que los logros que se consiguen, si seré presidente o no más adelante no lo sé, es un equipo muy hermoso el de la exposición, yo empecé en la comisión de jóvenes allá por el 2010 y bueno y esa comisión también me da mucha alegría que se mantiene porque hoy también son un gran apoyo para muchas de las actividades que se están desarrollando y eso creo que también ha sido parte de esa construcción que venía inclusive antes que yo de generar todo un equipo joven que después vaya evolucionando y vaya siendo quienes reemplacen, esto como decimos las instituciones se quedan y las personas vamos pasando, entonces más que nada convencimiento y mucho compromiso por la entidad. Sebastián, ¿cuáles van a ser los horarios en el cual va a estar funcionando la Expo? Los precios y bueno seguramente adentro espectáculos, todo lo que nos tiene acostumbrado, gastronomía, un espacio y un tiempo para realmente disfrutar de Jujuy, de lo que es ese campo, de las iniciativas privadas, de los emprendimientos, de las empresas, también de los gobiernos porque van a estar presentes gobiernos. Creo que mencionaste a todos, o sea, tenés una conjunción de la actividad privada y la actividad pública dentro de la exposición y de las entidades intermedias ocupando este rol. En esta edición el precio de la entrada para mayores va a ser de 6.000 pesos, para menores y jubilados va a estar en 3.000 pesos y también desde ya todos los que tengan el certificado de discapacidad y demás, bueno, ellos tienen acceso gratuito. Va a haber una acción para los colegios también en las primeras horas de la exposición, que ahí invitamos también a los colegios que se acerquen, que nos presenten nota, tienen que venir los estudiantes acompañados de sus profes. Y los horarios en que va a abrir la exposición, los días de semana, vamos a estar arrancando a las 5 de la tarde, vamos a cerrar la exposición a las 11 de la noche. Y los fines de semana y feriados va a estar arrancando a las 4 de la tarde y cerrando a las 12 de la noche. Salvo el primer día, que es el de apertura, el resto de los días vamos a tener exposiciones. Algo parecido está pasando con el tema de las conferencias. Y bueno, también la propuesta de cada stand de hacer y de traer a la exposición alguna propuesta para, como digo yo, acá entra a jugar mucho la estrategia de cada stand para lograr la atracción a su... Por supuesto. A lo suyo, ¿no? Un agregado de valor que tiene que tener cada iniciativa, ¿no? Que de vuelta es una sumatoria en el sentido de que está brindado el espacio, están haciendo una gran inversión. Entonces el desafío es que la gente se acerque, los visite. Y la verdad, cada edición nos sorprende. Tenemos en el equipo al ingeniero Nicolás, que siempre es el que está lidiando con estas cosas, porque proponen hacer algo y hay que ajustarlo a esas posibilidades. Y también no quiero dejar de mencionar a todo el equipo que forma parte de esto, Ivón, que está coordinando todo lo que es la expo, Julia y Gabriela, que bueno, desde ya toda la comisión directiva. Es un esfuerzo muy grande, Marco, hacer esto, lo que lleva a la exposición, que parece que va ordenada, pero todos los días tenemos una sorpresa, algo que hay que resolver. Pero es muy gratificante cuando tenemos el impacto final, ¿no? Bueno, ese es el desafío y seguramente va a ser todo un éxito, no solo por el trabajo, sino también que la gente necesita también, en estos momentos difíciles que estamos atravesando, distraerse un poco y qué mejor que poder hacerlo y vivir el desarrollo local que tenemos en la provincia. Muchísimas gracias, Sebastián. Sí, un lindo lugar de encuentro, te iba a agregar, de familias, de amigos, la expo. Así es. Muchísimas gracias. A vos. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa. Nos reencontramos, como siempre, el próximo miércoles, a partir de las 14.30 horas en 30 de Navidad. Chau.